Hola que tal amigos de la revista oficial de Xbox, aquí estoy yo, Adrián Carvajal, el editor de la revista oficial de Aquil Anchas conmigo, Ángel Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás Manu? Muy bien y además tenemos camarógrafo de lujo, tenemos a Ponti en las cámaras que tenemos que agradecerle. Ahora sí tenemos camarógrafo de lujo, no como cuando está el lagarto, pero el lagarto se esmera. Claro, 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 pero bueno estamos aquí en el Xbox Showcase o Microsoft Showcase. El Xbox Showcase de Microsoft que es un evento que se hace cuando termina el primer, que no es el primer, es el primer día pero no es el primer día, es el día de las conferencias, no hay el show, está uno todo cansado, se viene a cansar más, no ha empezado el show y mañana que empiece verdaderamente el show está uno molido. Pero vale la pena porque bueno este tipo de eventos es muy interesante porque aquí por ejemplo tenemos todos los juegos First Party que mostró Microsoft en la conferencia, más Evolve que no sabemos por qué está aquí, es el único que no es de Microsoft per se o Microsoft Studio, pero bueno pues aquí está. Va a tener DLS exclusivos según creo, ¿no? Bueno, hay muchos de los juegos que se anunciaron en la conferencia con DLS exclusivos, no están aquí, es solo este, no sabemos, aunque yo tengo una hipótesis, normalmente este tipo de eventos pues vemos muchos juegos de Microsoft Studios y de otras compañías como Evolve, de 2K, pero creo que en esta ocasión, acabo de hacer una recapitulación de los juegos que hay aquí, creo que lo mejor es porque hay muchos juegos de Microsoft Game Studios, a lo mejor la gente no lo notó como tal, pero tenemos muchos juegos de lo que se está mostrando aquí, por ejemplo tenemos Sunset Overdrive de los que ya les iremos hablando en las cápsulas dentro del show, Halo de Master Chief Collection que está allá, Super Ultra, Dead Rising 3 Arcade, Remix, EX Alpha Plus, solo porque está anotado, me sé el nombre, sino de otra forma, que ya los que tengan el juego ya pudieron haber descargado el DLC, tenemos Fable Legends que es el único de los juegos que está aquí que no sale en el 2014, ¿Cuál? Fable Legends. ¿Cuál? Fable Legends. Tenemos Forza Horizon, que soy muy fan de ese juego, verdaderamente, Project Spark, pues que es este juego de creación que, bueno que tanto en su beta para PC y en Xbox, ha tenido un nicho de usuarios bastante importante, presumían más de un millón de creaciones, de usuarios creando contenido. Ok, 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 ¿y qué más? Tenemos este D4 que está allá abajo, que está rarísimo, yo ya lo estuve viendo. Yo la verdad no diría rarísimo, yo diría malísimo, yo sí, no lo he jugado ni una sola vez, pero cada vez que lo veo me llama menos la atención, como que no creo que sea, ¿sabes cuál me sorprende? Quantum Break. Quantum Break no está aquí, sí sorprende y no porque ellos habían dicho que les iba a tomar más tiempo de desarrollo, hay muchas cosas que apenas se están haciendo, es un poco como el fenómeno de D4, todos los juegos que se anunciaron al principio para Xbox One, pues ya están saliendo, están por salir, los ves ya más completos como Fable Legends, pero D4 pasó un año y lo sigo viendo igual, Quantum Break no sale, son dos juegos como misteriosos. Tenemos Dance Central Spotlight ahí, que yo ya lo estuve jugando, ya me lastimé la pierna, ya la traía lastimada, pero me lastimé más, es el Dance Central 1 más sencillo, con una cantidad interesante de canciones, pero que el negocio ahí es que el juego no se sabe cuánto va a costar, ya les platicaremos un poco más en las próximas cápsulas. Es digital. Es digital y te van a vender muchas canciones, todo el catálogo del que tiene licencia Harmonix, pues prácticamente todo te lo van a vender. Yo quiero bailar las de Metallica, de Rockman. Es muy sencillo, es una cosa muy normal de Dance Central 1 que los ha jugado. No es como el 2 que tiene historia y tiene como temática, no, este es el 1, el 1 muy básico. Y finalmente está Killer Instinct por allá, en el update donde ya viene T.J. Combo. ¿Cuál? T.J. Combo, el M. Bison. Ok. No, pues está súper bien, está increíble. Yo pude jugar Evolve hace ratito. Está realmente intrigante, es muy divertido cómo te atrapa jugar, incluso cuando no sabes nada. Nosotros teníamos un coach que era uno de los programadores de Turtle Rock. Nos platicó un poquito las funciones de cada clase de cazador. Al inicio aparece un video en el que te muestran qué es la clase que elegiste tiene que hacer, qué es lo que se espera de cada clase. Y ya una vez que arranca se siente muy divertida la cacería. El cazador verdaderamente se siente que va detrás de una presa. Estás persiguiéndolo por sus huellas. Traes un perrito medio loco que también cuando no ves huellas el perro te dicen no seas güey, no es por ahí, ven, vámonos para acá, para acá. Y ya vas siguiéndolo y vas a dar al monstruo que originalmente huye. Sin embargo, conforme va creciendo y se va desarrollando, el monstruo empieza a cazarte. O conforme va reduciendo tu grupo de cuatro, cuando ya sólo queda un cazador, el hunter se vuelve la presa y el monstruo se vuelve el depredador. Entonces es muy divertida esa mecánica. También involucra un poco de tiempo porque cada determinado tiempo un contador va yendo en cuenta regresiva hasta que llega al cero y que significa que una nueva nave nodriza puede pasar a dejar cazadores. Entonces eso cambia la mecánica porque el monstruo podría sentirse ya con la victoria encima y en ese momento caen tres relevos o dos relevos o un relevo y cambian otra vez el juego. Entonces está muy divertido, se siente muy ágil. Creo que va a ser de esos juegos que se va a quedar en Xbox Live mucho tiempo porque sí verdaderamente te absorbe por completo. Bueno, igual que Dead Rising, que la gente lo sigue y sigue jugando. Oiga, y también algo muy importante. Acá arriba hay un cuarto de ID por Xbox. Mira, hay mucha gente que se queja de que a lo mejor no vienen muchos juegos AAA o toda esta cuestión. Ya lo he platicado. Yo estoy a favor de los juegos indies que son verdaderamente creativos. No de los que llegan los oportunistas. Mostraron Mighty Nein. Esa es como de la categoría que yo creo que es de oportunismo. Pero hay juegos muy buenos como The Shifter. O sea... Below. Y una cantidad innumerable. Para aquellos que se quejan de que no hay lanzamientos grandes, deberían voltear a ver muchos de los títulos que vienen para ID a Xbox. Es como una respuesta económica accesible e ingenios en muchos sentidos. Bueno, a lo que la gente llama la escasez de juegos. Que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Estoy completamente de acuerdo. A mí hay muchos de Independent Developer a Xbox que me llaman la atención. Creo que... Por ejemplo, este que mostraron, el de Inside. Se ve muy bonito. Se ve muy deprimente, pero se ve muy bonito. Es como limbo, pero superado, ¿no? Y sí, se ve que vas a llorarle, ¿no? O sea, sí. Media hora de eso y un tequila, sí te dan el bajón duro. Bueno, un whisky mejor. Media hora de eso y un whisky, vámonos para abajo, ¿no? Pero... Creo que hay grandes cosas y van a salir mejores cosas todavía, ¿no? Bueno, pues nos queda mucho show por delante. Ya les estaremos platicando de estos juegos y demás. Aquí en OXM. Y bueno, nada más que quisiéramos, este... Aprovechar y platicar con una... Con un estrella invitado que está por ahí. A ver si ahorita se viene para acá. Para que nos dé sus, este... Impresiones. No, no viene. Oye, amigo, a ver, ven. Tú, tú, chavo. Chavo, chavo, ¿quieres salir en la...? Sí. Hola. Hola, gente de la revista oficial de Xbox. Yo soy Dencho y estoy muy contento de estar con ustedes aquí. En el lugar que me robaron. Que me robó Adrián. Ok, gracias por... Gracias por darle a conocer eso a la gente. Bueno, señores, pues, este... Los estaremos escuchando, viendo aquí en... Las cápsulas en el piso a Draven. Lo verán explicándoles que hay en cada uno de los stands. Y ya saben, toda la alegría de OXM. Estoy muy contento de este lado. Ya se varsin o cago en el piso.